Una vez que usted haya iniciado su sesión en el portal del paciente, usted podrá tener acceso al portal del paciente en español. Simplemente haga clic en el área indicado Cambie Español en la parte de arriba de la página. Listo, la página automáticamente se cambiará a español. Gracias por ver el video.